Queridos hermanos, hay una verdad fundamental en nuestra fe católica. Dios nos creó por amor. Nadie le obligó. Esta es una verdad muy importante porque significa que la explicación más profunda de nuestra propia vida está en el amor. Y solamente cuando nosotros conectamos con esa fuente tan profunda de nuestra existencia, encontramos también una razón para la alegría. Se puede pensar que el ser humano es como una casa que tiene distintos pisos y también sótanos. En el sótano más profundo de nuestra vida, en el cimiento más profundo de nuestro ser, podemos palpar las manos de Dios. Y en ese encuentro profundo está la fuente de la paz, está la fuente de la alegría. Pocas veces visitamos esas zonas tan íntimas, tan profundas de nuestro ser. Pocas veces vamos por allá. Pero cuando nos arriesgamos a ir, empezamos a encontrar algunas cosas duras, algunos recuerdos difíciles, algunas heridas. Pero también empezamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas más hondas. Cuando uno empieza a bajar por esa casa del corazón, empieza a encontrar heridas, porque empieza a encontrar cosas que no debieron suceder. Y empieza a encontrar cosas que no llegaron a tiempo. Y también encuentra algunos vacíos y uno no sabe por qué están ahí. Así por ejemplo, uno se encuentra con maltrato que tuvo en la infancia, con decepciones que tuvo en la juventud, con traiciones de amigos o de parejas que uno conoció. Uno se encuentra con que tal vez hubiera querido tener un mejor papá o una mejor mamá. Uno se encuentra con que hubiera incluso querido nacer en otra parte. Decía alguien de mi familia, yo no sé, yo no sé por qué nací en este país. Lo decía refiriéndose a Colombia. Yo no debería haber nacido aquí. Es decir, algunas personas entran en un rechazo, un rechazo muy fuerte a ciertas cosas que vivieron. Y la tentación es que cuando uno baja y se encuentra con esas heridas o percibe esos vacíos, uno ya no quiere volver por ahí. Entonces uno se devuelve y uno prefiere muchas veces vivir en la superficie. Dediquémonos simplemente a producir, a consumir y a entretenernos. Dediquémonos simplemente a hacer dinero y a gastarlo. Dediquémonos simplemente a perseguir el sueño de hoy, a perseguir lo que hoy necesitamos, lo que hoy buscamos. Pero ese modo de existencia es como una huida permanente. Algunas personas consagran esa huida a través de su vicio preferido. Su vicio preferido puede ser el bar. Están solos, están lejos de su familia, están lejos de su cultura y de su país. Y entonces, oyendo algo de música y tomando unos tragos, pueden escapar por lo menos por un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Esas huidas no funcionan. Esas huidas nos dejan en una condición peor, como lo conoce cada persona después de emborracharse. En algunos países llaman a eso cruda, en otros países resaca. En mi país tenemos una palabra extraña, guayabo. No sé qué tiene que ver eso. El guayabo, la cruda, la resaca. Y la sensación es, la sensación es de mayor vacío. Además, es evidente que la ruta hacia adelante en la vida requiere que yo sepa un poco mejor quién soy y qué es lo que realmente quiero. Entonces, después de experimentar con droga o con trago o con sexo irresponsable, la gente se cansa de estar huyendo. Y entonces quiere volver, pero otra vez se encuentra con las mismas heridas, otra vez se encuentra con los mismos problemas. Y por eso mucha gente está en ese movimiento entre la superficialidad y el escape, entre la huida y el consumo. Y ahí gastan buena parte de su vida. Pero esa vida no es feliz. Esa no es la vida que quieren. Y déjame decirte algo muy importante. Esa no es la vida que merecen. Y si tú estás llevando esa vida como un ping pong entre el consumo y el escape, hoy te quiero decir, esa no es la vida que mereces. Hoy te quiero decir, te mereces una vida mejor. Entonces, hay personas que están buscando rutas alternativas. Por ejemplo, están buscando el silencio, la meditación, el yoga, el control mental. Están buscando religiones nuevas. El número de personas que practican lo que ellos llaman meditación va creciendo día por día. En uno de los países más marcados por el consumo, como es este país, cada vez más personas empiezan a consumir otro tipo de producto. Un producto que de alguna manera sosiegue, que de alguna manera calme su mente. Están buscando a toda cosa, un poco de esa paz. Entonces, a través de ejercicios físicos, ejercicios de respiración, ejercicios de silencio, ejercicios de aquietamiento de la mente, intentan encontrar esa paz que parece huir continuamente de ellos. Es un intento en cierto modo menos dañino que el de los vicios. Es evidente que la persona que se acostumbra a drogarse está destruyendo su cuerpo y está destruyendo su sistema neurológico. La persona que se dedica a la meditación no destruye así su cuerpo. Parece que ha logrado algo mejor. Pero es que hay un problema también con esos ejercicios de silencio, con ese budismo zen, con ese yoga que tantas personas buscan. Hay un problema con eso. Y el problema es que las preguntas siguen sin respuesta. En el fondo, la mayor parte de esas prácticas orientalistas, tipo yoga, tipo zen, son otra forma de huida. Solo que esta vez lo que se utiliza no son sustancias externas como la droga o como el licor, sino lo que se utiliza es el mismo cerebro. Es una especie de adiestramiento para no preguntar, un adiestramiento para no inquietarse, un adiestramiento para no sufrir. No se nos debe olvidar que Gautama Buda, es decir, el iniciador de esto que conocemos como budismo y que ha repercutido mucho más allá de las fronteras del budismo, Gautama Buda lo que tuvo al comienzo, lo que tuvo en lo más profundo de su búsqueda fue cómo vencer el sufrimiento. ¿Qué hay que hacer para vencer el sufrimiento? Y la respuesta de Buda fue, para vencer el sufrimiento hay que quitar el deseo. Bueno, cuando no deseo nada, no sufro por nada. Si yo tengo deseo de comida y no tengo que comer, sufro. Si yo tengo deseo de compañía y no tengo quien me dé un abrazo, sufro. Entonces la solución, que para mí hay que poner entre comillas, la solución de Buda fue, pues entonces quitemos el deseo. Eduquemos nuestra mente de tal modo que no desee, que no desee compañía, que no desee posesiones, que no desee triunfo, que no desee éxito, que no desee nada. Lo que hace el budismo, y de ahí viene toda esta tendencia orientalista, incluido lo que en occidente llamamos yoga, lo que pretende el budismo es mutilar el deseo, acabar con el deseo. En vez de pensar en que yo debería ser feliz o en que yo quisiera ser feliz, voy a tratar de quitar ese deseo, voy a tratar de aquietarme. Uno se da cuenta que en el fondo hay una terrible mentira ahí. Porque a una persona que tiene hambre, yo le estoy diciendo, mira, concéntrate, concéntrate muy bien, concéntrate bastante y verás que te pasa el hambre. Y eso me hace acordar de la historia de un campesino en mi tierra, que empezó a diestrar a un caballo para que pudiera comer menos. Y cuando ya tenía perfectamente educado al caballo para que no comiera, se murió de hambre. Es algo parecido a lo que sucede en este caso. Es una especie de anestesia, es un suspender el anhelo, suspender el deseo. Pero la propuesta que tiene la Biblia no es esa. La propuesta de la Biblia no es ninguna de las siguientes que voy a decir. La propuesta de la Biblia no es la amargura que lleva hasta la desesperación, porque mi vida es un desastre. Esa no es la propuesta bíblica. La propuesta de la Biblia no es el cinismo. Mi vida es una porquería, pero todas las vidas son una porquería. Entonces, llevemos la fiesta en paz y que cada quien se divierta como quiera. Eso se llama cinismo. No, la Biblia no condona el cinismo. La Biblia no está de acuerdo con el cinismo. Ni la amargura, ni la desesperación, ni el cinismo. La Biblia tampoco está de acuerdo con el escapismo. Tampoco está de acuerdo con la huida. No, escapismo tampoco. Y dentro de los escapismos está el budismo. Toda esa historia de la meditación es finalmente una historia de aquietamiento mental que deja sin respuesta a tus preguntas. Entonces, ¿cuál es la propuesta bíblica? Es decir, ¿qué se puede hacer para recuperar la alegría? Mi vida no fue hecha para la amargura. Mi vida no fue hecha para el cinismo. Tu vida no fue hecha para el cinismo. Tú no fuiste creado para vivir en la amargura. Ni para vivir huyendo de ti. Ni para tener que anestesiar tu cerebro con una cosa que llaman meditación. Tu vida no fue nada para eso. Para que huyeras de ella. O para que la explotaras de manera cínica. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la Biblia? Bueno, hemos hecho la comparación con la casa. Y hemos dicho que en esa casa uno empieza a bajar un poco. Es decir, a encontrarse con uno mismo. Y es ahí donde empiezan a salir todas estas heridas. Y donde empiezan a salir todos esos dolores y vacíos. Bueno, pues. La propuesta bíblica es muy sencilla. Dos cosas. Esas heridas pueden ser sanadas. Esas heridas pueden ser sanadas. Para que no tengas que huir más. Y segundo. A medida que tú te sientes acompañado en ese descenso a la profundidad de tu propio ser. En esa misma medida te atreves a ir más profundo. Más hondo que esa zona de las heridas. Y cuando bajas más allá de esas heridas. Empiezas a encontrar que hay un propósito. Y empiezas a encontrar que hay una razón de ser. Y que el primero. El primero que quiso que tú existieras. Fue el Señor. Es decir. Antes. Y de una manera más profunda que mi papá. Que mi mamá. Que mi profesor. Que mi profesora. Que mi esposo. O esposa. Que mis amigos. Que mis negocios. De un modo más profundo. Más profundo. Está el querer del Señor. El Señor ha querido que yo exista. Esa experiencia. Es la que hace recuperar la alegría. Esa experiencia es la que hace recuperar la paz. Y esa es la experiencia que nosotros queremos vivir con el favor de Dios. En este día de retiro. En este día de encuentro. En este día de profunda reconciliación con nosotros. Y con nuestras familias. Porque hay una cosa que es muy cierta. Si una persona no tiene paz con ella misma. No puede tener paz con su pareja. No puede tener paz con sus hijos. No puede tener paz en su trabajo. El día de ayer. Por misericordia del Señor. Estaba cumpliendo yo. 23 años. De ordenación sacerdotal. Estoy tan agradecido con el Señor. Estoy tan feliz. Él me ha regalado. Hasta ahora. 23 años. De particular servicio. A su reino. Y a su iglesia. Como sacerdote. Y en ese tiempo por supuesto que he visto mucho dolor. También he visto mucha alegría. Y sobre todo he encontrado muchísimo amor. Amor de Dios. Y amor de mucha gente. Pues bien. Yo les digo una cosa. Mirando la situación de familias. Y mirando parejas. Sabe lo que he encontrado. Que detrás de una pareja en conflicto. Hay hombres en conflicto con ellos mismos. Y hay mujeres en conflicto con ellas mismas. Los problemas que tú no has podido resolver contigo mismo. Los problemas que tú has querido sepultar. Las heridas que tú has querido enterrar. Están vivas. Por eso te digo. La propuesta bíblica es siempre. Redención. Sanación. Salvación. Esa es la primera propuesta. Eso es lo esencial. Y si la persona no tiene esa sanación. Si no tiene esa experiencia. De paz y de alegría. En lo íntimo de su corazón. No puede. No puede para los demás. Una cosa que. Que me duele mucho. Y que yo espero que hoy el Señor. Con su inmenso poder. Rompa. Aquí. Para nosotros. Es lo que llamamos cadenas. Tú sabes que una cadena está hecha de eslabones. Y muchas personas sin saberlo. Se convierten en un eslabón más de una larga cadena. Por ejemplo. Un papá violento. Agresivo. Maltrata a los hijos. Los hijos quedan traumados. Esos hijos crecen. Esos hijos forman sus hogares. Y que clase de papás son. Otra vez. Papás agresivos. Papás violentos. Y esos a su vez. Trauman a sus hijos. Y esos hijos crecen. Y otra vez. Otro eslabón. Otro eslabón. ¿Hasta cuándo? Hoy queremos decirle. Hoy queremos decirle a esas cadenas. No. Más. No más. Hoy queremos reventar esas cadenas en el nombre del Señor. Hoy queremos decir. Que nuestra verdad más profunda no es la amargura. Que nuestra verdad más profunda no es el cinismo. Que nuestra verdad más profunda no es el escape. Ni siquiera el escape sofisticado, elegante y de moda. Que es el orientalismo. Tipo nueva era. Tipo meditación. Yo quiero decirles a todas las personas. Que están practicando meditación o practicando yoga. Yo les quiero decir. Tengo algo mucho mejor para ti. Para que no tengas que huir de tus mejores sueños. Para que no tengas que huir de tus preguntas. No. La propuesta cristiana no es sepultar bajo un manto de silencio. Las preguntas que arden en el alma. Y te digo que el famoso yoga. Si no tuviera otros daños que también los tiene. Y el famoso budismo. Budismo zen. Y control mental. Y meditación trascendental. Y todo ese tipo de cosas. Si no tuviera otros daños que también los tienen. Hay algo en lo que te hacen un daño salvaje. Y el daño salvaje es que le ponen una cobija de silencio. A una herida que está ardiendo. ¿Qué hacemos para romper esas cadenas? ¿Qué hacemos para empezar a encontrar esa paz? ¿Qué hacemos para recuperar esa alegría? Hermano querido. Yo quiero que por un momento. Tú te imagines tu vida. Sin la amargura que te ha acompañado. Por un instante. Yo quiero que imagines tu vida. Quiero que te atrevas a imaginar tu vida. De otra manera. De otro modo. ¿Cómo sería tu vida de otro modo? Eres una de esas personas que se levanta. Y casi lo primero que hace. Es regañar. Protestar. Quejarse. Eres tú uno de los millones y millones de personas. Que tienen la siguiente reacción. Cuando suena el despertador. Ahí empieza a sonar el despertador. Efectos especiales. Reacción de la persona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, hombre! Todas las noches te parecen cortas. Todas las jornadas te parecen largas. No tiene que ser así. ¿Dónde está tu alegría? Tu alegría de existir. Tu alegría de vivir. Te has dado cuenta la cantidad de gente. Especialmente de gente joven. Que tiene un rostro de desconfianza. Rabia. Miedo. O todo eso combinado. El viernes por la noche tuvimos un hermoso encuentro con los jóvenes aquí. Me parece que se hizo una tarea muy hermosa. Pero no deja de llamarme la atención. La cara de esos jóvenes. Tú has visto las caras de esos jóvenes. Tú has visto la desconfianza. Es una mezcla de desconfianza, miedo, rabia, distancia, amenaza. Oye, ¿por qué la juventud tiene que ser así? ¿Por qué las personas tardan tanto en devolver una sonrisa? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a que el mundo sea eso? ¿Por qué nos empieza a parecer normal que nadie saluda a nadie? Que cada uno se concentra solo en lo suyo. Que cada uno se obsesiona solo en su dinero. En sus aparatos. Por algo nos han metido tantos juguetes electrónicos que empiezan con el pronombre I. El pronombre para decir yo en inglés. iPod, iPad, iPhone, I, me, I, myself. ¿Y dónde está el otro? ¿Qué es tu mismo? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué nos resignamos? ¿Por qué hemos entregado las armas? Hay unos cuantos quijotes y poetas y románticos y profetas que creen que las cosas pueden ser de otro modo. Una de las cosas que yo admiro de estas hermanas que han preparado el evento, las predicadoras, una de las cosas que yo admiro es que esas son de las personas que creen que se puede sonreír y se puede abrazar y se puede proponer y se puede dar paz. Una de las cosas que yo admiro es esto que tuvimos en la cápsula de teatro hace un instante. Eso de que nos inviten a mirarnos. Eso de que nos inviten a sonreír. Eso de que nos inviten a abrazarnos. ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste un abrazo? No para que te usaran. No para que te traicionaran. Eso es riqueza. Pero ¿dónde se nos quedó esa riqueza? ¿Cuál es el camino que lleva a esa alegría? Bueno, es verdad que este país, este gran país ha recibido, bueno, nos ha recibido muchísimos. Algunos estamos de paso. Otros han buscado realmente su futuro y el resto de su vida aquí. Pero todos estamos aquí. Unos por más tiempo, otros por menos tiempo. Yo les quiero decir una cosa teniendo en cuenta que estoy hablando fundamentalmente a un grupo de hispanos. Nosotros que recibimos indudablemente muchas cosas en este país. Muchas cosas buenas y algunas cosas malas. Nosotros tenemos que cambiar el chip. Cambiar la mentalidad. Nosotros tenemos un aporte propio que dar en esta cultura. Y tú no tienes que renunciar a la inmensa riqueza de tu alegría, tu risa y tu sonrisa. Tú no tienes que renunciar a lo más precioso de tu cultura, tu ternura y tu capacidad de amistad solamente porque estás en el país del norte. No. Tú no tienes que renunciar a eso. Es más, este mismo país, este mismo país ha sido construido con los aportes, con la generosidad, con la riqueza cultural de muchos otros países. Y si tú tienes algo para brindar, hay que brindarlo. Pero hay que saber cómo. Y de eso se trata en este encuentro. Primero hay que saber conectar con las fuentes de la alegría, con las fuentes de la paz, con las fuentes del amor que tú llevas dentro. hay que llegar a esa reconciliación. Hay que empezar a construir espacios de amor. Hay que ayudarle a los jóvenes, jóvenes hispanos y jóvenes americanos y jóvenes de donde vengan. Eso no importa. Hay que ayudar a los jóvenes y a los niños a que sientan que pueden sonreír, a que sientan que pueden mirar un futuro diferente, a que sientan que es posible, es posible encontrar verdadero amor y poner cimiento para un futuro distinto. ¿Cómo se hace eso? Esa es la pregunta. Y me parece que la primera respuesta tiene que ver con un hecho muy sencillo que precisamente está siendo negado en nuestra cultura contemporánea. Tu primera riqueza por supuesto desde el punto de vista natural es que eres humano pero tu voz de ser humano tiene un ángulo, una perspectiva diferente si eres hombre o si eres mujer. Y por eso vamos a dedicar el resto de esta primera charla hablando sobre eso. Redescubrir tu alegría de ser mujer redescubrir tu alegría de ser hombre. Porque si tú conectas con tu ser corporal y tu cuerpo es cuerpo de hombre o es cuerpo de mujer ahí tienes la primera reconciliación. La persona que está en guerra con su propio cuerpo dime qué paz puede encontrar. la persona que está en guerra con un enemigo que tiene tan cerca su propio cuerpo dime cómo puede tener paz. Entonces te necesito muy feliz de ser mujer y te necesito muy muy feliz de ser hombre porque ahí tú empiezas a reconquistar la alegría de tu ser. Ahí empiezas a reconquistar la alegría de existir y ahí empiezas a conectar con las fuentes más profundas de lo que tú también puedes dar a los demás incluyendo las riquezas culturales que este país necesita así no lo reconozca. Entonces ¿cómo vamos a encontrar esa alegría? Bien hay algunos datos que son importantes datos de biología anatomía fisiología que yo encuentro fascinantes para mí son absolutamente fascinantes. Datos que he ido recogiendo a lo largo de los años cada persona es distinta y Dios quiso darme un temperamento que indudablemente tiene mucho mucho de eso de la investigación y la academia a mí ese cuento me atrae mucho otras personas tienen otros caminos a mí Dios me ha llevado mucho por ese camino entonces vamos al cuerpo vamos a mirar esa maravilla que es tu cuerpo para muchas personas el tema de ser hombre o de ser mujer el tema del sexo es simplemente un tema de genitales es decir aquello que exteriormente y de un modo más visible nos diferencia a los hombres y a las mujeres que equivocados están tú eres hombre en cada una de las células de tu cuerpo precisamente nos hablaban del genoma en la cápsula de teatro el genoma bueno pues resulta que tu ADN de hombre está en todas las células de tu cuerpo todos tus músculos son masculinos todos todo aquello que tenga núcleo toda célula que tenga núcleo en tu cuerpo cada una de ellas tiene cromosomas masculinos cada una de ellas cada una de tus células de mujer es femenina tú no eres mujer solamente en una parte de tu cuerpo lo que te distingue de un modo más visible como mujer el hecho de que tengas caderas o busto no eso no es tú no empiezas a ser mujer a ese nivel tú eres mujer en cada célula de tu cuerpo es maravilloso presenciar el desarrollo del ser humano así como Dios lo ha pensado cuando en lo profundo me iba formando cuando me iba entretejiendo en lo profundo de la tierra tú ya me conocías dice el salmo 139 te recomiendo mucho este salmo para las personas que están tomando apuntes que creo que son cuatro en esta asamblea en primer lugar los felicito y a los demás les invito a que utilicen cualquier cuaderno que tengan utilicen su teléfono celular en silencio escriban aquello que les vaya llamando la atención de lo que estamos comentando porque ahí también el Señor obra contigo tus células cada una de tus células es masculina o femenina hay algo muy hermoso que sucede en el proceso de formación del cuerpo humano en el vientre materno algo precioso que sucede si la persona que está en formación tiene esos cromosomas XY los cromosomas propios de nosotros los hombres si tiene esos cromosomas entonces empiezan a desarrollarse ya en el vientre materno empiezan a desarrollarse las glándulas sexuales las gónadas que luego en el futuro van a desarrollarse plenamente como testículos eso empieza a desarrollarse en el vientre materno a las pocas semanas y no solo empiezan a desarrollarse esas gónadas sino que empiezan a producir grandes cantidades proporcionalmente grandes cantidades de una hormona que se llama la testosterona la testosterona es una hormona que existe en las mujeres y que existe en los hombres pero nosotros los hombres empezamos a producirla en grandes cantidades desde el vientre materno grandes cantidades significa que las cantidades típicas de testosterona en un hombre son entre 20 y 30 veces superior a lo que tiene la mujer y esto tiene consecuencias en la manera como se va conformando la arquitectura de tu cerebro y de tu sistema nervioso esa testosterona que se empieza a distribuir por todo el pequeño cuerpo de ese embrión o de ese feto cuando nos estamos formando los hombres empieza a tener repercusiones en la manera como se forma el cerebro es decir si hay esas dosis altas de testosterona el cerebro se forma de una manera y ese es el cerebro típicamente masculino si no hay esas dosis el cerebro se forma de otra manera y ese es el cerebro femenino es decir que también nuestro cerebro nuestro cerebro tiene una arquitectura ligeramente distinta si nosotros somos hombres o si somos mujeres y de lo que se trata aquí es de descubrir un poco de esa diferencia porque yo en todo esto veo la huella de Dios y en todo esto veo que hermosos y que complementarios somos porque vas a ver que la gran conclusión es que realmente el hombre necesita de ese complemento que es la mujer y la mujer encuentra su alegría y encuentra una ruta un camino en ese complemento que es el hombre y si tu logras descubrir eso y si tu empiezas a sentirte feliz de ser hombre de ser mujer tu empiezas también a palpar un poco de la alegría que tuvo Dios cuando te creó porque de eso se trata que te sientas feliz que conectes un poco un poquito por lo menos con la alegría que Dios tuvo cuando te creó ¿en qué se diferencian estos dos cerebros ya desde el proceso de formación del feto? ¿en qué se diferencian? bueno hay un modo fácil de describirlo no somos especialistas en fisiología pero si podemos comentar diferencias básicamente yo describo la diferencia de este modo la parte posterior del cerebro humano contiene la mayor parte de los centros nerviosos que son necesarios para la visión para ver la parte delantera que los médicos llaman la parte anterior parte anterior y parte posterior la parte anterior del cerebro humano contiene lo que se llama el lóbulo frontal y en esa zona del cerebro es donde sucede la mayor parte de los procedimientos de razonamiento si esa parte del cerebro si la parte frontal queda mal oxigenada la persona es capaz de sentir es capaz de recordar pero no es capaz de razonar entonces lóbulo frontal tiene que ver con el razonamiento y lóbulo posterior occipital tiene que ver con la visión en nosotros los hombres los puentes esos puentes en neurología se llaman sinapsis los puentes nerviosos entre la parte de atrás que tiene que ver con la vista y la parte de adelante que tiene que ver con el razonamiento están bastante conectados podemos decir que la conexión cerebral masiva más relevante en el cerebro masculino va de atrás hacia adelante entre la visión y el razonamiento entre el razonamiento y la visión el cerebro femenino es un cerebro hiperconectado realmente lo que hace parece que lo que hace la testosterona dentro del proceso de formación del feto lo que hace es impedir una gran cantidad de sinapsis una gran cantidad de conexiones nerviosas como la mujer no tiene esa sobredosis de testosterona entonces el cerebro femenino florece crece con una multitud de conexiones que es absolutamente impresionante es decir el cerebro femenino es un cerebro hiperconectado el cerebro masculino por esos baños tempranos de testosterona el cerebro masculino es un cerebro que tiene muchas menos conexiones y que privilegia la conexión entre el lóbulo frontal del razonamiento y el lóbulo posterior que es el de la visión lo que es más visible entonces en el cerebro femenino es la conexión entre los dos hemisferios hemisferio derecho y hemisferio izquierdo o sea que ya en el momento de nacer son distintos el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer en contra de toda la ideología y de todas las babosadas que se dicen de género el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer ya al momento de nacer son distintos de que manera se manifiesta esta diferencia ya en los bebés ojo con eso porque antes se decía que el problema era o que los cambios grandes venían únicamente con lo que llamamos el desarrollo por allá hacia los 11 12 años de edad en las niñas y un poco después en los niños no está demostrado ya en el momento del nacimiento nuestros cerebros son distintos en que se diferencian estos cerebros vaya son tantas cosas personalmente cuanto más estudio este tema más respeto siento hacia la mujer porque ustedes queridas mujeres ustedes tienen una maravilla una maravilla de conexión cerebral que se manifiesta en que la mujer conecta de un modo mucho más natural sensaciones es decir cosas físicas sentimientos emociones recuerdos perspectivas personas es decir un cerebro hiperconectado como es el cerebro femenino percibe y procesa al mismo tiempo un caudal de sensaciones sentimientos pensamientos temores búsquedas que es significativamente mayor probablemente uno o dos órdenes de magnitud superior al del hombre el lenguaje popular esto significa que en la mujer todo está conectado con todo lo cual tiene grandes ventajas pero también trae algunos problemas el hecho de que en la mujer todo esté conectado con todo quiere decir que desde el principio a la mujer le interesa una comunicación que es múltiple el lenguaje de computadores a la mujer le gusta ancho de banda consume mucho ancho de banda porque recibe amplísima información entonces la mujer al mismo tiempo está viendo la cara que hace la persona que habla el tono en el que lo dijo la gesticulación que utilizó lo que antes me había dicho lo que eso implica lo que eso va a querer decir para el hijo lo que eso concuerda con lo que me dijo la vecina y todo eso lo procesa a una velocidad peligrosamente acelerada esa es una mujer y eso es absolutamente impresionante porque esa capacidad comunicativa viene ya desde el cerebro femenino desde el nacimiento dentro del cuerpo humano indudablemente lo que tiene mayor expresividad es el rostro las bebés las mujeres cuando son bebés tienen hambre su cerebro está reclamando toneladas de información está hambriento de información y por eso las bebés cuando nacen incluso con un día de nacidos hay estudios científicos de esto con un día de nacida una bebé ya presenta interés por el rostro le llaman la atención los rostros a las bebés a los bebés es decir a los baroncitos los rostros los dejan perplejos lo que prefieren los bebés de un año de un día perdón de nacidos un día de nacidos lo que prefieren los bebés son más bien figuras estructuras colores definidos piezas completas cosas que desde el punto de vista del procesamiento neurológico son mucho más sencillas es decir el hombre con un día de nacido ya le da más atención a la estructura la mujer con un día de nacida ya le da más atención al rostro porque el rostro exige al cerebro el rostro reclama del cerebro una gran capacidad de procesamiento pero eso es exactamente lo que tiene la mujer porque en su proceso de gestación no recibió esas terribles cantidades de testosterona que si recibimos los hombres entonces cuando la mujer empieza a crecer la niña empieza un estudio que no termina realmente nunca prácticamente toda mujer es psicóloga innata la mujer estudia y estudia rostros ustedes miren por ejemplo en un colegio donde haya niños y haya niñas que están haciendo los varones y que están haciendo las mujeres el varón está persiguiendo un balón que es una estructura sencilla y que se mueve más o menos en línea recta la niña que está haciendo que están haciendo las niñas las niñas forman pequeños círculos y conversan y conversan y se miran y se ríen y empiezan a producir unos fenómenos de resonancia que son la cosa más interesante del mundo pero para nosotros los hombres eso son simplemente tontería que es un fenómeno de resonancia resulta que aquí están puestas en círculo unas seis o siete niñas en esas seis o siete niñas hay una que es más o menos líder y la que es más o menos líder hace una mueca hace una cara chistosa y entonces la que está directamente al frente de ella entiende la cara chistosa y se ríe las otras no han entendido la cara chistosa pero empiezan a reírse en cadena todo sucede en 1.2 segundos esos fenómenos de resonancia son fenómenos de procesamiento acelerado de un ambiente lo que está aprendiendo esa niña que puede tener cuatro años cinco años de edad lo que está aprendiendo es a detectar ya no solamente un rostro sino a detectar muchas caras muchas personas y la habilidad de detectar muchas personas al tiempo es la habilidad de detectar cuál es el ambiente que hay aquí por eso cuando pasan los años las mujeres son las grandes expertas en lo que se llama PR personal relations relaciones de personal las mujeres son expertas en relaciones de personal las mujeres son expertas en relaciones comerciales en los departamentos en las vicepresidencias de publicidad y de comercio las mujeres son preferidas en todas las empresas porque resulta que una mujer tiene capacidad de ver muchas cosas al tiempo la mujer percibe un ambiente la mujer atrapa todo lo que está sucediendo como en un pantallazo esto es tan fascinante que muy pronto los músculos de los ojos de las mujeres empiezan a trabajar de una manera distinta a como funcionan los ojos de los hombres esto ya empieza a ser un poco creepy porque resulta que los ojos de las mujeres funcionan de un modo distinto de nosotros los hombres ejemplo cuando un ojo humano tiene que recoger información sobre una escena tiene que hacer lo que en términos de cámaras se llama un paneo decimos en español un paneo es recorrer completa la escena con tus ojos es decir leer la escena completa bueno resulta que se han hecho estudios donde se enfocan cámaras a los ojos de los varones y se enfocan cámaras a los ojos de las mujeres las mujeres nos ganan a los hombres más o menos como por el triple o el cuádruple es decir que en el tiempo en el que el hombre ha leído una vez la pantalla la mujer la ha leído tres o cuatro veces porque tiene una capacidad de procesamiento de información muchísimo mayor esto le da una tremenda ventaja a la mujer en los procesos comunicativos porque la mujer sobre todo si ha sido educada en un ambiente emocionalmente rico la mujer tiene una tremenda capacidad para darse cuenta que va a decir una persona antes de que lo diga se da cuenta con una tremenda facilidad de cuando le están engañando se da cuenta con una tremenda facilidad de cuando una persona es amigable o es un peligro se da cuenta con una gran facilidad en quien puede confiar y en quien no para hacer las cosas todavía más graves las células de la retina de la mujer tienen un margen de percepción de frecuencia electromagnética que es mayor que el del hombre de hecho hay mujeres que tienen la capacidad de ver un poco más allá del color violeta yo no conozco ningún caso quizás haya alguno de hombres que puedan ver luz ultravioleta resulta que hay un porcentaje de mujeres no es grande puede ser algo así como el 4 por mil o algo parecido pero hay un porcentaje de mujeres que son sensibles a la luz ultravioleta hay tres tipos de conos que son las células que utilizamos para ver el color en las retinas algunos hombres tenemos un solo tipo de conos la mayoría de los hombres tienen o tenemos yo no me he hecho ese estudio por no llorar la mayoría de los hombres tienen o tenemos dos o tres tipos de conos pero hay en total en la especie humana cuatro tipos distintos de conos para percepción del color y resulta que la gran mayoría de las mujeres tienen los tres tipos de conos y algunas tienen los cuatro tipos de conos y eso permite que algunas vean hasta el color ultravioleta o sea que si alguna vez te ha pasado que como hombre te exasperas porque no sabes cuál es el color de un vestido y la mujer te da el color el nombre de ese color más o menos los hombres nos defendemos con unos ocho colores blanco negro gris café anaranjado verde morado y ya más o menos ahí se nos van acabando los colores las mujeres no porque la mujer tiene el verde manzana porque la mujer tiene el verde aguamarina que es distinto del azul aguamarina que es distinto del azul rey que es distinto del azul no sé cuánto y uno de hombres se exaspera y uno dice eso es azul que azul dice ella eso no es azul porque la mujer literalmente ve más percibe más el cerebro femenino está tan conectado que su cuerpo tu cuerpo querida mujer tu cuerpo tiene una multitud de conexiones y de sinapses que no existen en el ser masculino esto se nota particularmente en la respuesta sexual una mujer dentro de ciertas condiciones porque también hay inhibidores una mujer dentro de ciertas condiciones puede experimentar intensísimo placer sexual que no tiene nada que ver con sus genitales intensísimo porque su cuerpo tu sabes que el órgano del tacto es la piel y la piel es bastante grande pues resulta que la piel de la mujer está también hiper conectada ustedes dirán que todos son ventajas para las mujeres en cierto sentido sí pero como dicen en inglés there is a downside on this también hay una pérdida en esto también esto tiene dificultades el cerebro hiper conectado de las mujeres les dificulta extraordinariamente admitir que una realidad ha cambiado es decir el pasado tiene demasiada fuerza en una mujer cuando cuando una persona ha ofendido cuando una persona ha traicionado cuando una persona ha insultado ese insulto para nosotros los hombres es algo que nosotros ponemos en una caja que se llama el pasado eso pasó muy malo que hubiera sucedido pero eso pasó muchos hombres más o menos con esa estrategia cerebral y mental logramos avanzar bastante por la vida para la mujer es mucho más difícil su cerebro está tremendamente conectado eso significa que cuando vuelve a acordarse de lo que me dijo como me lo dijo con que tono me lo dijo y yo que había confiado en él y mira lo que me dijo y como me lo dijo y vuelve y llora y vuelve y siente la misma rabia que el día que se lo hicieron por eso el proceso de perdón de la mujer es supremamente difícil muy muy difícil a las mujeres les cuesta muchísimo trabajo perdonar y ellas sienten de una manera muy natural que esos recuerdos que están ahí metidos son como armas que pueden sacar a relucir en cualquier momento de modo que el esposo le dice mira la situación económica está dura vamos a tener que recortar algunos gastos para que gastes más dinero con tus amigas como me hiciste en 1983 ella siente que esa es un arma que puede sacar en cualquier momento y esto hace la vida muy difícil para muchas mujeres muy muy difícil la vida se vuelve difícil para las mujeres por su cerebro hiperconectado por la manera como se prendan de los sueños esto se nota particularmente en el aspecto romántico no es mentira es un hecho científico comprobado que la adherencia a las expectativas que siempre son expectativas de futuro por supuesto es mayor en las mujeres que en nosotros nosotros tenemos más metas que expectativas los hombres entonces la mujer se apega a eso que quiere que suceda y entonces llegará en su armadura dorada el príncipe azul me tomará de la mano y me dirá tanto tiempo espere por ti en ese momento yo me derretiré por supuesto luego llega la vida y llega la vida con su dureza y para muchas mujeres la decepción de la vida la decepción del romance que se acaba el desnivel que hay entre la vida que yo creía que iba a tener y la realidad que tengo es algo que les produce un vacío y un desconcierto enorme otra dificultad que tiene el cerebro hiperconectado de la mujer es que su mecanismo de lectura perdón que estoy hablando de un modo un poco mecánico con referencias a cámaras y computadores pero es que yo soy hombre el mecanismo de lectura de la mujer es muy ágil es muy eficiente pero no es perfecto eso quiere decir que con alguna frecuencia una persona que simplemente te cae mal por la cara que tiene por la actitud que tiene tú la estás leyendo mal y salir de prejuicios a mí esa muchachita no me convence y quizás la muchachita no tiene ningún interés en lo que a ti te pueda preocupar pero tú sientes ese temor y no logras quitártelo de encima entonces resumamos la mujer tiene enormes ventajas en términos de procesamiento neurológico en términos de ancho demanda en términos de comunicación en muchos aspectos tiene grandes ventajas sobre todo en la percepción múltiple de la complejidad de lo real pero tiene desventajas especialmente desventajas por la dificultad para perdonar por la dificultad para aceptar algunas cosas de la realidad y su distancia con el romance y por la dificultad de superar el prejuicio ahí hay grandes dificultades tiene ventajas y tiene desventajas lo de ser mujer y en cuanto a los hombres que diremos de los hombres bueno pues de los hombres diremos que nosotros tenemos esa gran conexión entre lo visual y el razonamiento los que creen a rajatabla en la teoría de la evolución dicen que esa estructura de nuestro cerebro está perfectamente diseñada para un cazador ¿por qué? porque ¿qué es lo que necesita un cazador? ver identificar la meta el objetivo la presa y diseñar un camino razonamiento diseñar un camino de cómo llegar allá ¿cómo hago yo para ganarle a ese mamut? ese mamut me puede matar a mí pero yo soy el que quiere matarlo a él porque hoy quiero un steak de mamut entonces ¿cómo venzo al mamut? ¿cómo hago para ganarle al mamut? ahí lo veo y tengo que vencerlo un razonamiento parecido sucede en la conquista afectiva esa muchachita esa es la que me gusta ¿cómo hago yo para llegar allá? de nuevo la visión y el razonamiento ¿qué hay que hacer para que esa chica se interese por mí? ¿qué tengo yo que hacer para eso? por eso la obsesión masculina la obsesión masculina es lograr la meta la obsesión la obsesión masculina es ¿cómo consigo yo lo que yo quiero? porque ya lo vi lo vi y quiero llegar allá quiero esa gerencia quiero ese puesto quiero ese salario quiero esa mujer quiero ese resultado quiero esa casa y esa concentración por supuesto que las mujeres también tienen metas ni más faltaban pero el proceso entre mi deseo y la meta es muy distinto en la mujer claro la mujer también tiene capacidad de razonamiento ya dije el cerebro femenino es como un jardín en plena floración es impresionante y cuanto más se estudia y más se conoce más asombra o sea que la mujer también tiene visión y también tiene metas no estoy diciendo que no las tenga sino que la mujer como tiene todo ese intercambio neurológico de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo la mujer cuando va avanzando hacia la meta toma en cuenta muchas cosas por ejemplo estoy seguro que muchísimas mujeres están perfectamente capacitadas para ser las supergerentes de las mejores empresas pero eso no significa que muchas mujeres quieran serlo ¿por qué? porque la mujer evalúa muchas cosas ¿dónde van a quedar mis hijos? si yo soy una gerente que trabaja 14 horas al día y que viaja por todo el mundo en jet privado ¿dónde van a quedar mis hijos? y para mí mis hijos son importantes entonces no es que la mujer no tenga metas las tiene y capacidad para lograrlas todas las que tú quieras el problema no es ese el tema es que la mujer matiza cataliza de distintos modos la información para llegar allá el hombre cataliza y relativiza mucho menos su meta por eso tiende a ser más obsesivo por eso tiende a ser más comprometido con su objetivo bueno ustedes se pueden hacer una pregunta y si así son las cosas entonces ¿qué es lo que busca un hombre en una mujer? ¿y qué es lo que busca la mujer en el hombre? porque dice la sagrada escritura hombre hombre y mujer los creó es un dato de la creación que Dios quiso que fuéramos hombres y mujeres ¿qué es lo que busca ese hombre que ya vimos que tiene la conexión fundamental entre el lóbulo posterior y el lóbulo frontal y la mujer que tiene su cerebro hiperconectado especialmente hemisferio derecho y hemisferio izquierdo que puede buscar el hombre y la mujer eso no es tan difícil de resolver de hecho la Biblia presenta al hombre en mayor necesidad de la mujer que a la mujer en necesidad del hombre me río de los que dicen que la Biblia es un libro machista cuando ya las primeras páginas de la Biblia en el capítulo segundo del Génesis nos presentan al hombre necesitado de la mujer no presentan a la mujer necesitada del hombre pero la verdad es que hay una hermosa complementaridad y es lo que vamos a explicar ahora para empezar a cerrar este tema que pasa con el hombre el hombre tiene visión y busca camino tiene visión y busca procedimiento tiene una meta y busca la manera de llegar a esa meta el problema el problema es que esa meta sigue estando allá y este varón sigue estando aquí entonces el hombre siente que no puede quitar esa meta de su pensamiento y el hombre se siente como un obrero o como un soldado que está trabajando por esa meta y entonces que es lo que necesita ese hombre que tiene esa meta que no puede conquistar inmediatamente que es lo que necesita ese hombre pues necesita un poco de descanso un poco de compañía y necesita metas parciales y estos son los tres grandes tesoros que el hombre encuentra en la mujer encuentra descanso ese es un tema literario que ha recorrido los siglos la mujer que es el descanso del guerrero esa imagen por ejemplo que han presentado tantos artistas del gran Sansón ¿te acuerdas? Sansón el de la Biblia Sansón era un gran guerrero pero Sansón se cansa Sansón necesita un lugar donde recostar su cabeza en el lenguaje semita recostar la cabeza es tener quien me comprenda quien me dé el descanso y por eso hay varios cuadros que representan a Sansón con su cabecita larga cabellera ¿no te acuerdas Sansón que tenía su larga cabellera? Sansón con su cabecita y larga cabellera recostadito en el pecho en el regazo de Dalila ¿qué es lo que busca este varón en la mujer? busca descanso ¿por qué? porque su meta todavía está lejos porque no puede trabajar sin reposar entonces necesita descanso y eso encuentra en la mujer y al lado de su mujer el hombre encuentra descanso encuentra en la mujer compañía alguien que comparta sus sueños el hombre sabe que esa meta es importante pero también sabe que cuanto más ayuda cuanto más apoyo tenga para llegar a esa meta más fácilmente llega por eso necesita apoyo alguien que crea sus sueños y es ahí donde el diálogo con su pareja es ahí donde el diálogo con su mujer enriquece al hombre el hombre si se siente amado por esa mujer si se siente acompañado por esa mujer le comparte sus sueños y lo más bello que le puede decir esa mujer es tú lo vas a lograr no te preocupes mañana será otro día las cosas típicas que dicen las mamás a los hijos son las cosas típicas que las esposas amorosas dicen a los esposos necesitados de amor no te preocupes mañana será otro día ya verás que lo logras espérate otro poquito te falta un poco más pero lo vas a lograr eso es apoyo y el hombre encuentra descanso y encuentra apoyo y ahí todo lo que el hombre necesita de la mujer pero además la mujer le da premios de consolación la mujer le da metas parciales la mujer le da momentos que sirven como de nuevo ánimo dentro de esa tarea le resulta extremadamente grato al hombre el encuentro con la mujer entonces la sonrisa la caricia lo físico pero también lo emocional lo sentimental se convierte como en una especie de meta parcial tú sabes cuando van los ciclistas creo que aquí no se conoce demasiado del ciclismo pero seguramente sabes que los ciclistas cuando van en etapas que son supremamente largas tienen una cosa que se llama meta volante una meta volante es una meta parcial y en esa meta volante van registrando los tiempos a los que van pasando los distintos corredores entonces las buenas mujeres las mujeres inteligentes y las mujeres inteligentes son muchísimas las mujeres inteligentes saben que pueden convertirse en metas volantes pueden convertirse en momentos parciales de alegría a través de sonrisa a través de caricia para aquellos que son pareja también a través de intimidad entonces se van dando esas metas parciales es evidente la necesidad que el hombre tiene de la mujer es clarísima clarísima el hombre busca descanso busca apoyo y busca ánimo busca metas parciales nuevamente parece que la mujer sale ganando en todo bueno y ahora que necesita la mujer del hombre ante todo hay que notar que el hombre necesita más de la mujer que la mujer del hombre como hemos dicho y es que pasa lo siguiente se ha demostrado que cuando un hombre se queda viudo estadísticamente dura menos que la mujer que queda viuda porque el hombre depende más de la mujer que la mujer del hombre o sea date cuenta que esto lo dice la Biblia lo muestra la Biblia quiero decir y date cuenta que esto lo muestra la realidad la Biblia es lo más real que existe pero en qué sentido la mujer se complementa con el hombre en qué sentido es una es una idea que he expresado varias veces y que repito la digo con gusto la digo con alegría en primer lugar porque el Señor ha inspirado en mí gran amor por la especie humana y siento gran admiración por ustedes queridas damas aquí presentes pero en segundo lugar porque es que esto muestra el plan de Dios y es una hermosura ya hemos dicho que el cerebro y el corazón femenino son como jardines que están floreciendo hay una abundancia lo que suele suceder a la mujer cuando vas terminando su época de secundaria y se le pregunta tú qué quisieras ser un porcentaje altísimo de mujeres quisiera hacer muchísimas cosas pero muchísimas bueno pues me gusta la ciencia quisiera dedicarme a la océano oceanografía pero además me gusta actuar quisiera ser actriz además me encanta el mundo de la moda me gustaría ser diseñadora de modas no mentiras diseñadora de interiores no pero sabes una cosa la literatura es fantástica yo debería hacer más bien un taller de literatura bueno claro que también hay unos estudios de matemáticas que no me van mal es decir el problema problema entre comillas de la mujer es que su universo es un universo múltiple multidimensional es un universo generoso en opciones una mujer podría hacer muchísimas cosas literalmente muchísimas y el gran drama de las mujeres no es que voy a hacer sino ahora que hago para no ser algo que quisiera hacer porque quisiera ser enfermera pero además quisiera ser bióloga pero además quisiera guiar tours en África pero además quisiera estudiar historia en Europa pero además quisiera hacer un posgrado en literatura latinoamericana pero además quisiera bucear en las islas Fiji pero además pero además pero además que hago que hago que hago muchas mujeres esto tiene sus excepciones pero muchas mujeres especialmente en su juventud sienten y sienten con toda razón que servirían para muchísimas cosas por eso también el discernimiento vocacional es complicadísimo en las mujeres ay Dios mío esos discernimientos vocacionales les voy a confesar algo pero que no salga de nosotros 800 aquí por favor a mí me da una impaciencia terrible el discernimiento vocacional de las mujeres me da tanta impaciencia que a veces me da rabia es complicadísimo el discernimiento vocacional de una mujer ¿por qué? porque un día siente yo podría ser laica comprometida luego siente no yo debería ser religiosa no yo debería irme a un monasterio tan linda yo me voy para ir a un monasterio estoy llorando sacrificándome por las almas no pero hay necesidad de la misión no mejor me voy de misionera a misionera a Tailandia no pero espérate yo también puedo tener una familia formar bien unos hijos o sea la mujer siente que sirve para todo y lo grave ¿sabe qué es? que sí que la mayor parte de las mujeres efectivamente servirían para muchísimos muchísimos caminos precisamente porque la mujer es menos obsesiva en general menos obsesiva que el hombre también es menos obsesiva en muchas de las metas que podrían ser metas suyas y esto hace muy complicada la vida para una mujer ser mujer no es fácil si tienen cerca a una mujer por favor denle un abrazo solidario no es fácil no es fácil ser mujer no es fácil ser mujer las decisiones las decisiones para las mujeres son difíciles pero ¿qué pasa con una mujer? ¿qué pasa con una mujer cuando encuentra a un hombre que es digno de admiración? ahí la cosa cambia lo primero que se necesita lo primero que radicalmente se necesita para que una mujer se enamore es que admire sin admiración no existe posibilidad de enamoramiento o sea que la primera señal de peligro que el corazón femenino registra es estoy empezando a admirar a ese tipo estoy grave por supuesto por supuesto la misma mujer es lo suficientemente inteligente para que no se le note es que los científicos son gente muy interesante estudian de todo por ejemplo en un grupo de hombres y mujeres se ponen a estudiar cómo reacciona un hombre cuando le empieza a gustar a una mujer y cómo reacciona a una mujer cuando le empieza a gustar a un hombre al revés dije mal un hombre cuando a ese hombre le empieza a gustar una mujer y una mujer cómo reacciona cuando a ella le empieza a gustar un hombre bueno para sorpresa de todo el mundo resulta que las mujeres son unas actrices de miedo tienen una capacidad de controlar sus ojos su cara su sonrisa y su voz es una capacidad impresionante el hombre no nosotros los hombres somos tan fáciles de leer pero tan fáciles que a veces me da es como vergüenza miren un grupo de esos hay cámaras por todas partes porque están estudiando el grupo y entonces detectan al hombre cuando le gusta una mujer cómo es el hombre cuando le gusta una mujer hay una medida eso ya está estudiado un hombre no fija la mirada en un objetivo los ojos en un objetivo más de tres segundos a menos que tenga un interés interés de dinero interés de negocios o interés de placer interés de gusto de manera que las mujeres la tienen muy fácil ser mujer en ese sentido es muy fácil porque si yo soy mujer y veo que por ahí hay un tipo que ya por tercera vez me ha visto más de tres segundos listo ya ahí tengo uno aquí hay otro aquí hay otro y aquí hay dos eso ya ellas tienen el mapa de todos esos de esos cinco no se saca uno así que aquí no me interesa nada esa es una mujer la mujer tiene ese mapa y lo hace automático rápido eficiente usualmente no falla el hombre no el hombre si la mujer no le manda un texto que diga tú eres lo último y lo máximo que me he encontrado en esta tierra aparente que sí le gusto eso les da rabia a las mujeres que los hombres seamos tan obvios para ser leídos y tan lentos para leer pero resulta que hay cualidades que hacen admirable a un hombre porque es valiente porque es coherente porque tiene metas altas porque es noble porque es generoso porque sabe expresar sus sentimientos entonces la mujer tiene una serie de alarmas por allá metidas en su corazón en el momento en el que ella siente oh oh estoy empezando a admirar a ese tipo peligro 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 pero luego resulta que el tipo hablemos de una mujer con una moral recta no la mujer descarada no la cínica una mujer con una moral recta segundo paso pero el tipo resulta que está libre he's not taken uy peligro peligro van dos van dos peligros primero siento admiración obsérvese que puse primero la palabra admiración en el caso del hombre la palabra que va primero es la palabra gusto en la mujer lo primero es la admiración eso significa que hay esperanza para los feos entonces mi consejo es si usted es feo vuélvase admirable si usted no si usted no se volvió si usted tiene que volverse tiene que volverse admirable entonces ella mira si usted es admirable ella mira si no está ya tomado he's not taken no si está libre pero luego viene una prueba fundamental y el tipo ese si tiene interés en mi esa es la prueba porque si resulta que a mi me parece que es lo máximo y está libre pero tiene dos problemas primero que vive en la luna y segundo que gana 80 mil dólares al mes vive en otro nivel no le interesa relacionarse conmigo hay nada que hacer pero si la persona es admirable está libre y tiene interés en mi en ese momento la situación se le complica gravemente a la mujer y viene el otro punto quiere ser acompañado ahí viene el otro punto el tipo necesita ayuda el tipo necesita ayuda y yo como que quiero ayudar bueno pero que es lo que encuentra la mujer ahí que es lo que encuentra que hay detrás de esa admiración que hay detrás de toda esta pequeña historia que ya tenemos que terminar porque ya me han dado varios mensajes de le suma le suma termine ya entonces voy terminando que hay detrás de todo eso que hay detrás lo que hay detrás es que toda esa abundancia que hay en el corazón femenino quiere encontrar una ruta hay una comparación que encontré hace años y por eso la sigo utilizando porque me parece muy buena la mujer es como un manantial y si ese manantial no encuentra un cauce se vuelve una inundación la mujer tiene conciencia de que no puede hacer muchas cosas al tiempo la mujer tiene conciencia de que no puede ser enfermera en África y monja de clausura en Calgary Canadá la mujer se da cuenta que no puede hacer todo por eso necesita una ruta y cuando encuentra un hombre admirable libre que se interesa en ella y que quiere contar con ella ella siente esa va a ser mi ruta esa va a ser mi ruta por eso la Biblia describe la relación de la mujer hacia el hombre como a compañía y las feministas unas feministas tontas perdón que hable así dicen que eso es mostrar a la mujer como inferior no seas así si lo que está mostrando es que el varón es el que está en necesidad lo que la mujer encuentra es yo puedo darle una ruta a toda la abundancia de mi corazón y de mis posibilidades yo encuentro un cauce yo encuentro un hacia donde en la vida de este hombre eso es lo que la mujer encuentra en ese hombre lo que yo quiero con todo esto es que tú te sientas muy feliz de ser hombre de lo que tú puedes darle a una familia de lo que tú puedes darle a una mujer si es tu mujer y si es tu vocación eso es lo que yo quiero que descubras lo que yo quiero que descubras son las enormes posibilidades que Dios puso en ti haciéndote hombre y lo que yo quiero que descubras es la inmensa alegría la inmensa riqueza de ser mujer eso es lo que yo quiero vamos a ponernos un momento de pie para cerrar con una oración y a medida que vamos avanzando en este día yo quiero que tú redescubras el gozo de existir como hombre o como mujer y quiero que sientas que todo lo que ha sucedido en tu vida todo puede ser bañado todo puede ser ungido todo puede ser sanado por ese amor que viene de Dios para que tu ser femenino florezca para que te sientas feliz de ser lo que eres para que tu ser masculino florezca y para que te sientas feliz de ser quien eres oh gracias Señor gracias quiero darte en este momento quiero bendecirte por estos hombres quiero bendecirte por estas mujeres quiero darte gracias porque nos has creado porque nos has hecho distintos por esas maravillas que la ciencia apenas empieza a descubrir maravillas que hablan de los prodigios que tú has querido hacer con nosotros gracias gracias Señor bendito bendito eres bendito eres Señor yo te pido que traigas la bendición de tu espíritu y de tu amor sobre esta asamblea yo te pido que estos hombres se sientan reconstruidos y sanados en medio de sus inseguridades y sus temores y sus vacíos se sientan sanados Señor y quiero pedirte que estas mujeres se sientan acompañadas y bendecidas por tu gracia por tu amor y por tu poder a ti te lo suplico porque tú vives porque tú reinas por los siglos de los siglos amén amén